Hola, me llamo Julia. Y me llamo Dimitri. Nosotros te vamos a demostrar cómo fríe torcina con huevos. Primero necesitas tomar un sartén. Entonces necesitamos encender la estufa. Después que se caliente el sartén, pon el torcino en un sartén. Y espera hasta que el torcino se aprazca su marrón en un lado. Entonces volteé el torcino en otro lado y espero hasta que se vuelva dorado. Después pon tres huevos en un sartén. Pon la sal y pimienta a los huevos. Espera por dos minutos hasta que los huevos aparezcan como marrón abajo. Entonces voltea al otro lado si lo quieren las fritas. Después tus huevos están listos, sácalos en el plato. La última cosa y más importante es que necesitas apagar la estufa. Pon su comida en un plato. Y comalo. Y comalo. El fin. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Bueno, no importa si nos hablas. Ok. Dima, ¿qué te hace? Estoy empezando de nuevo. Espera. Dima, no me has notado. No tengo tiempo. No. 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 Ok. Ok, good. You shouldn't. I can't see the laugh. You're still looking at it. Pause. Pause. I don't have this though. I need to stay. Ok. This was... I had lots of laughing. I can't keep a straight face. I don't care if it's hard to do with it. Ok. No. We're not going to have boopers. Wait up. And that's going to be the boopers as well. Oh well. Después pon tres huevos en un sartén. And last. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh that's not getting cut. Ha 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 ha. Yes it is. Oh you're breaking the eggs. It's supposed to be. No, I'm going to cut my... Ha ha ha. 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 No. Here's the red eggs. Ha ha ha. Ha 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 ha. Shut up! Ha ha ha. That's going into the floor. What's that? That's a layup. That is not going into the floor. Ok. No there's not... Wait. We have... We have... Is it going? He's going in the floor. I'm just going to cut off. Ok. Why'd you put this down? Ha ha ha. Ha ha ha. La última cosa y más importante que necesitas pagar la estufa. La última cosa y más importante que necesitas pagar la estufa.